Estamos en el auge de la nueva generación de consolas, que la verdad la nueva generación de videojuegos llegó hace un par de años atrás gracias a las computadoras Pero bueno, como ya estamos en el auge, a veces muchos de nosotros queremos comprar las consolas, entre comillas, de nueva generación, que la verdad es la misma mierda, ¿verdad? Pero bueno, nosotros queremos presumir a nuestros amigos que ya tenemos una Playstation 4, que ya tenemos una Xbox One Pero la verdad no sabemos cuáles son los contras de comprar las consolas de nueva generación Así que te traigo en este pequeño video las 5 cosas que tenemos que tener en cuenta al comprar nuestras consolas de nueva generación y la verdad no son muy buenas Número 1, el precio Hay que considerar que a la hora de comprar, no solamente estamos pagando la consola, sino que también hay que comprar juegos Y si nos esperamos un poquito, a lo mejor y quizás baje un poquito la consola o los juegos Aunque no lo creo Número 2, no hay retrocompatibilidad Hablando de juegos, ninguna de las dos consolas tendrá retrocompatibilidad con los juegos de la generación actual Y la verdad eso chinga un chingo Si, un chingo Número 3, juegos de lanzamiento La mayoría de los juegos de lanzamiento son títulos que se pueden encontrar en la generación actual Y para que gastar si tenemos estos juegos en la generación actual y seguir disfrutándolos Y por supuesto, mucho más baratos Número 4, mejoras en el hardware a futuro Considerando la actual generación, las consolas llegarán a tener mejoras internas que arreglarán los problemas de arquitectura que hubo en el lanzamiento Así que hay que esperarnos y no comprarlas de chingadas ¿Qué tal si ni sirven? Y ya nos fregamos Número 5, juegos actuales Aún hay una lista de juegos para esta generación que aún valen pero valen mucho la pena Y te quitarán tu tiempo Y por supuesto, aún hay una gran fila de juegos que saldrán para esta generación actual Y no es necesariamente que sea de la nueva generación Y bueno, estas son algunas de las cosas que yo considero que a veces no hay que comprar de fregadaso O al instante o el día que salga las consolas de nueva generación Ya que todos mis amigos pueden estar jugando en Xbox 360 o un Playstation 3 Y aún no van a tener esta nueva consola o esta nueva generación de consolas Y será un poco difícil entretenerte tú solito jugando con otros cabrones Pero, bueno, cada quien su punto de vista, ¿no? Yo soy Conel y nos vemos hasta el siguiente video Adiós